Hola a todos, ¿cómo están? Guillermo, me encantaron los gráficos al comienzo. Cada vez vamos evolucionando un poco mejor. Un fuerte saludo a todos los que están aquí viéndonos este día martes. Mil disculpas por empezar un poco tarde, pero estamos tratando de arreglar algunas situaciones técnicas. Bueno, hoy tenemos una charla súper interesante. Vamos a regresar a los tiempos, a las historias. Vamos a regresar a la evolución de lo que es equipo de buceo, hablando con Walter y Daniela sobre el Mark V. Creo que Daniela está en México, Walter está en Argentina. Y bueno, los he invitado para que nos puedan comentar de cómo evolucionaron estos equipos, cómo es la atracción de ponerlos hoy en día y probarlos. Y bueno, ese es nuestro tema de hoy. Entonces, Walter y Daniela, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Walter, estás en Argentina, ¿correcto? Estoy en Argentina, así es. Y Daniela, ¿tú estás ahorita en México como atrapada, creo? ¿Estás tratando de regresar a casa o vives ahí? No, no, regresé aquí a donde vivía y vivo en Baja California Norte. Ok, perfecto. Bueno, hablemos un poco del Mark V. Walter, ¿qué es el Mark V? Bueno, es un equipo de uso pesado que medianamente con el tiempo se ha dejado de usar. Ahora en épocas más normales se utilizan otro tipo de máscaras faciales. Pero es un equipo que se usó durante muchísimos, muchísimos años y hasta hace unos cuantos años atrás se ha usado en lugares como Chile y qué sé yo para lo que es la parte de buceo profesional. Guillermo, ¿tú tienes una foto para enseñar? Estamos hablando ahorita, a ver si Guillermo lo pone. A ver, sí. Perfecto, ahí va. Ok. Eso es el casco, ¿no? ¿El Mark V? ¿Es el casco o es el equipo completo? No, es el modelo del casco, sí. Ok. Y aquí nosotros estamos viendo un programa que ustedes ofrecen a personas para probarlo o qué es lo que estamos viendo. Los veo en una piscina. Sí, ahí lo que estás viendo, lo que está viendo toda la gente es el equipo de Mark V, con todo su traje, sus pesos, sus zapatones. Entonces, nosotros somos un grupo de cinco o seis personas, Juan José Rodríguez, Daniela, Carlos Cañamás, Nelson de Sousa, Pablo, Juan Carlos. Somos un grupo que trabajamos con este equipo para que la gente tenga una experiencia de lo que era utilizar este equipo. O sea, es más o menos un Discover Scuba con el Mark V. Sí, más o menos eso. Sí, sí. Cada uno de nosotros, la gente se anota, lo publicamos por diferentes redes. Daniela es la que se encarga normalmente de todo el merchandising y el marketing. Y después, Juan José Rodríguez es el que se encarga de la parte subacuática y de acompañar al buzo que está equipado, fotografiarlo, filmarlo y hacer diferentes ejercicios. Y Charlie, Nelson, Pablo, Juan Carlos y yo nos encargamos de la parte de explicación de lo que se va a hacer, cómo lo va a utilizar y de la vestimenta, ¿no? De poderlo equipar completa, completamente a la persona que va a ir a la piscina. Dani, tú haces el marketing para esto. ¿Quiénes son las personas que están generalmente interesadas? ¿Son personas que ya son buzos o son personas que tienen una pasión por historia o por el mar? ¿Quiénes son las personas que realmente dicen yo quiero probar esta experiencia, yo quiero hacer esto? Bueno, la realidad es que es una actividad muy llamativa, ¿no? Es un equipo con mucha historia. Entonces, buzos y no buzos, creo que conocen este equipo. El que no es buzo ha visto la película Hombros de Honor, entonces es como que queda atrapada con este equipamiento. Normalmente los que vienen a la actividad son buzos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay casos de que viene mucha gente también, hay fotógrafos que no son buzos, entonces que vienen y se acercan para poder ver y apreciar y, bueno, fotografiar este equipo que es de una gran historia, ¿no es cierto? Pero normalmente los buceadores. ¿Cuánto tiempo dura esta experiencia, o sea, desde el comienzo hasta el final, y cuánto tiempo de eso es estar bajo el agua? Bueno, bueno, lo tenemos dividido en partes. Normalmente la experiencia total demora una hora y media. Tenemos unos 25 a 30 minutos para explicarle qué es lo que va a hacer y equiparlo, vestirlo completamente. Una vez que está vestido pasa al agua. Toda esa sesión de la vestimenta y todo eso se queda todo documentado porque tenemos una persona que se encarga pura y exclusivamente de la fotografía. Una vez que está equipado lo pasamos a la piscina, se le da el ok, se revisa todo el equipo, se le enseña cómo manejar el flujo de aire porque el volumen de aire que tiene este equipo no es por un regulador, sino es de volumen constante. Ahí ya va con Juan, caminando despacito, hace los ejercicios. Normalmente la gente está entre los 30 y 40 minutos abajo del agua, que es lo que medianamente soporta el peso del equipo porque son primerizos. Es una experiencia. Aquel que quiere salir antes puede salir antes y aquel que se quiere quedar un poquito más se puede quedar sin problema un poco más. Sale, lo sacamos y después de que sale lo desequipamos. Eso tardamos aproximadamente una hora y media. Abajo del agua va a ser trabajos que hacían los buzos que utilizaban este equipo, atornillar, desatornillar, acoplar cosas, subir, bajar. Se le da la mayor capacitación de ejercicios sencillos. Entonces, realmente lo que esto es, esto es un paseo hacia la historia, bucear como lo hacían en los viejos tiempos. ¿Cuándo realmente empezaron las personas a bucear con este tipo de equipo? ¿Quiénes eran las personas que lo utilizaban más? Ya sé que, como mencionaron en la película, miembros de la Armada. ¿Cuándo realmente se empezaron a usar estos equipos comunes? O sea, ¿qué era algo común? Los cascos más antiguos son los Sivigorman, que nosotros hemos tenido dos anteriormente. Eran prácticamente similares a estos. Las ventanas no tenían protección y no tenía una ventana frontal arriba para que vos puedas observar. Y la ventana principal era a rosca. Estos equipos Sivigorman... Entonces... Sí, sí, sí. Estos equipos Sivigorman son del 1914, 1920. Y después se fueron mejorando y el modelo Mark V lo han fabricado diferentes compañías en los Estados Unidos y se ha copiado en muchos otros lugares. Ahora, hemos hablado un poco de la evolución de estos equipos, pero ¿se usa esto actualmente para hacer trabajos o las personas simplemente van en lo que es equipo de buceo? Porque esto era para no solamente militares, pero también buceo comercial, ¿no? Daniel, ¿tú sabes si todavía se usan estos actualmente? Creo que en su mayoría es todo de colección, pero sí tengo entendido que a veces se han puesto en marcha en utilización porque lo que me explicaban la otra vez que... Como cuando están trabajando bajo el agua y hay desprendimiento de piedras, estos cascos cubren muy bien la cabeza. Y de hecho creo que en Estados Unidos existe una sola empresa que hoy en la actualidad sigue fabricando, pero mayormente es para coleccionistas. Ok, interesante. Entonces, para coleccionistas. Cuéntanos un poco, Walter, ¿cómo se han ido desarrollando los equipos? ¿Cuánto pesaban cuando empezó y cuánto pesaban al final? Porque como mencionaron, realmente ya no se usan, es más, para coleccionistas. ¿Y cuándo fue que realmente se dejaron de utilizar? O sea, empecemos con la evolución de los equipos y hasta más o menos el final, ¿cuándo fue esa época? Los equipos arrancaron por el 1901 Puchito y se fueron modificando. Los fueron perfeccionando. Los fueron haciendo también más pesados, porque el buzo para trabajar abajo del agua lo que necesita es poder mantenerse en un lugar firme. Sea para golpear, para serruchar, para soldar, para cortar, para lo que fuese. Los cascos completos, que se dividen en dos partes, el casco y la parte que va en el pecho, que se llama peto. Están pesando entre los 25 y 26 kilos a los 35 kilos. El cinturón tiene 10 pastillas de plomo de 3 kilos cada una, pero aparte, en el peto, atrás y adelante, se le pueden colgar dos pastillas más de 3 o de 5 kilos. Y las botas estaban pesando entre los 12 y 18 kilos y el traje pesa unos 7 kilos. El peso total de los más livianos oscila entre los 70 y 80 kilos y después salió un equipo que es el que se ha visto en Hombres de Honor, que es para mezcla de gases, para helio, que es mucho más pesado. Este, pasa los 100 kilos, depende de lo que vos uses. Nosotros el equipo que tenemos en este momento, para que la gente utilice, está bastante, bastante alivianado. Este, nosotros le hemos sacado, no necesita, el cinturón no necesita tantos kilos. Los zapatones, tenemos unos zapatos de entrenamiento que pesan unos 4 o 5 kilos cada uno, en vez de los de 17. Y ya que voy a aprovechar, voy a hacer un bocadillo para toda aquella gente que nos ha visto utilizar el equipo, que nos comenta. El equipo, el cinturón, va cerrado en la parte de la espalda, pero nosotros, por un tema de practicidad, de estabilidad de la persona a la que estamos vistiendo, lo cerramos en el frente. Entonces, muchos han observado y nos han mandado algunos correitos o le han consultado a Daniela. Es muy incómodo cuando vos tenés que cerrar el cinturón y lo tenés que cerrar en la espalda. Es mucho más práctico para la función que estamos nosotros desempeñando, que es netamente una experiencia. Es mucho más sencillo cerrarlo de frente. Nada más que eso, que es lo que por ahí hubo un grupito de expertos o de aquellas personas que han utilizado. Siempre van a ver, Walter, siempre van a ver esas personas. La persona que siempre sabe más, ¿correcto? Bueno, qué interesante. Entonces, Daniel, haces el marketing, pero tú también eres buzo, también te has metido en esto. ¿Te gusta probarte el equipo? Sí, soy directora. Bueno, lo conozco a Walter de hace muchos años y hace un tiempo atrás fui a hacer la experiencia y, bueno, me encantó. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Yo siempre digo, ya, nomás estar vestido y con la foto, con el casco, como en la historia, tiene su valor increíble. Y sí, hice la experiencia y, bueno, después empecé a ayudar a Walter a trabajar con él. Y, bueno, me encanta, ¿no? Me gusta mucho. Y, Walter, cuando yo, cuando yo te vi en Buenos Aires, hace, que fue el año pasado, creo que fue, ¿no? Para el evento del congreso del buzo. Ahí vi el Mark V. ¿Cuál modelo fue ese que tenías, que llevaste ahí? ¿Y cómo cargan eso? ¿Lo ponen en ruedas? Porque no los vi, o sea, yo lo vi montado en la mesa. Es pesado. Sí, es pesado. Nuestro casco está pesando completo, ¿no? 30 kilos. Lo dividimos en dos partes, lo transportamos en dos partes. Normalmente, vamos dos o tres personas en ese evento que tuvimos. Juan José también iba a dar una charla. Aprovechamos, bueno, nosotros estamos juntos trabajando. Así que, bueno, uno llevó el casco y otro llevó el pecho. Y después lo armamos ahí en el evento, ¿no? Sí, 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 sí me acuerdo. Sí, estaba chévere. Bueno, tengo que probarlo un día de estos cuando regresa a Argentina. Cuando se abra el mundo, ¿correcto? Aquí tenemos algunas preguntas. Empecemos con la primera de nuestras amigas con mi calimba. En función del peso del equipo, ¿hay un limitante para poder hacer la experiencia? O sea, hablando del estado físico del participante, ¿hay algunas personas que de repente son muy bajos, muy altos? O sea, ¿cómo determinan eso? No, bueno, hemos tenido de todos, principalmente, chicos infantiles o chicas muy desgaditas, de unos 45 años. Y hemos tenido muy, muy grandotes, de unos 140, más o menos. Como normalmente para este tipo de equipos, nunca, nunca, nunca te vas a vestir o a desplazar solo. Siempre vas a estar ayudado o asistido por dos o tres personas. Así que, mientras lo vamos viviendo y mientras se va equipando, siempre tiene ayuda. Así que, por el momento, y gracias a Dios, desde que hemos arrancado, hasta el momento lo han podido hacer todos. Y una vez que vos estás en el agua, como el traje tiene un volumen importante, y el aire va por todo el equipo, si bien por la diferencia de presiones tiene una tendencia a ir hacia los hombros, el equipo, de acuerdo a tu peso y de acuerdo a la cantidad de aire que le pongas, es como que estás ingrávido, es como que vas flotando. Es más, si vos no querés pisar el fondo, le das un poquito más de aire y vas flotando por abajo del agua. Estábamos hablando sobre el peso de las botas y no es un buceo normal. Estás bajo el agua y estás caminando. No hay lo que nosotros consideramos neutral buoyancy, ¿no? Realmente, aquí, en esta situación, lo que es ideal es el peso y el modo de transporte no es nadar, es caminar, ¿correcto? Exacto, sí. Vos vas a ir caminando por el fondo. Este equipo se utilizaba de dos maneras. Aquellas personas que podían desplazarse por el fondo, no hay que olvidarse que el buzo iba atado y aparte tiene una comunicación de aire con superficie, por intermedio de una manguera llamada narguil. Y la otra manera es que lo bajen en una jaula, ¿no? Ok. Otra cosa, ¿hay comunicación o usan señales? O sea, ¿hay radio adentro? ¿Hablan con la superficie o con los otros buzos? ¿O es solo señal de manos? Todos estos equipos estaban equipados con comunicación. Nosotros al nuestro se las sacamos porque nos es más fácil que nos indiquen con las señales convencionales del buceo. O sea, ¿cuál es la profundidad máxima en la cual se puede utilizar estos equipos? ¿Hay una profundidad máxima o de repente es que tan largo es la manguera? No, no, no. Tenés estos equipos por las características, ¿no? En los equipos convencionales de aire como el que tenemos nosotros se han usado hasta los 63, 66 metros y el de mezcla de gases está hasta los 100 metros. Eso es información, digamos, genérica, ¿no? Que tenemos nosotros. Por ahí alguna persona o alguna empresa o por ahí bajó más con estos equipos. Pero nosotros cuando terminamos de que se realice la experiencia Mark V aparte de entregarles la foto clásica como dijo Daniela del buceo sentado con el casco encima de la rodilla le entregamos lo que es la historia de la Mark V para que sepan de dónde viene el equipo y cómo está formado o conformado el equipo que han usado. El traje en sí, ¿de qué está hecho? ¿Cuál es el material que usan para ese traje? ¿Hace frío? ¿Tienen que poner algo debajo o cómo funciona eso? Sí, el traje es de lona engomada. Es una lona por fuera, goma en el centro y lona en la parte interior. Y el buzo iba bien, bien, bien abrigado, bien vestido, con medias, medias de lana. Y nosotros, para que el buzo se sienta cómodo, puede ir vestido con un jogging o se puede poner un trajecito de neopren finito. Eso está interesante. Aquí tenemos otra pregunta de Darío y él quiere saber un poco más de la experiencia. ¿Cuáles son los días que ustedes lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo se podrían comunicar con ustedes? ¿No seguirnos? ¿Y de repente nos puedes poner la información de Walter y Dani ahí abajo para compartir? Obviamente, después de que se abre la cuarentena. Daniela, dale, adelante. Vamos, Daniela. Bueno, durante el año se va haciendo distintas actividades, se va poniendo fechas y se va convocando a la gente, pero, bueno, hubo años donde se hicieron seis y otros años, un poquito más. Se van poniendo mensualmente una fecha y se va haciendo la convocación. Tenemos una página, un grupo formado en Facebook que se llama La Experiencia Mark V que obviamente están invitados donde constantemente ahí hacemos los anuncios de las fechas, subimos también la experiencia, videos, fotos, para que la gente lo vaya tomando y este vamos a subir entonces entonces las personas tienen que hacer una cita, correcto, o sea, tienen que llamarlos primero y decir yo quiero probar esta experiencia. No es un lugar donde simplemente como un parque donde pueden llegar y decir yo estoy aquí para probar el equipo, correcto, entonces toma preparación. Bueno, se nos está cortando un poco la comunicación con Daniel. A ver Walter si nos puedes ayudar con eso, ¿cuál es la forma de comunicarse con ustedes entonces para probar el sistema? Sí, nosotros con un tiempo de unos 60 días antes le empezamos a informar a todos aquellos que nos habían consultado vía WhatsApp, vía email, Daniel en todos los foros a los cuales estamos suscritos, la gente se entera y nos va consultando. Normalmente se ocupa sábado y domingo. Lo único que nosotros le aclaramos a la gente es que bajamos solamente cinco personas por día porque a hora y media, dos horas por persona estamos casi entre ocho y diez horas de trabajo más que nosotros tenemos que llegar una hora antes para preparar todo el equipo y nos vamos una hora después porque tenemos que emprolijar el equipo para el otro día. Lleva su tiempo. Entonces esto es si esto les toma todo el día entonces organizar estos eventos y lo hacen corriendo todo el año o solamente lo pueden hacer durante cierta época del año porque vi que hay una piscina entonces lo hacen afuera solo en el verano o lo pueden hacer todo el año si quieren. No, lo hacemos principalmente de marzo a junio porque ya julio y agosto por ahí hace mucho frío y después lo que sería la primavera nuestra y el principio del verano es bárbaro. En los meses de enero y febrero se nos complica mucho porque hace mucho pero mucho calor para andar vistiendo a la gente con este equipo. Entonces ya cuando comienza marzo empezamos a promocionarlo. Pero enero y febrero tratamos en la medida de lo posible que no. Bueno, regresó Daniela. Aquí tenemos unas preguntas más. ¿Usan bomba manual para la experiencia o usan suministro de aire por escuba? Esto es de Christian también. Daniela, adelante si estás ahí. Ok. Hacemos se utiliza suministro de aire desde superficie. Tenemos ahí un rat de tanques y se conecta la manguera a una primera etapa y se va suministrando el aire a través del tanque. Ok, perfecto. Ahora, la experiencia solamente la tienen para la piscina, correcto, no los llevan a mar abierto para hacer esto, es solamente en aguas confinadas, ¿sí? Momentáneamente, momentáneamente, siempre se ha hecho en piletas. Nosotros tenemos colegas que tienen su propia pileta, su propia escuela y por ahí el instructor de esa escuela nos llama, nos avisa porque quiere hacer el evento en su pileta. Entonces, vamos con todo el equipo, él se encarga de juntar a la gente, de darnos día, fecha y hora y nosotros asistimos. Perfecto. Con Juan estuvimos durante varias veces y oportunidades nos han pedido para hacerlo en el mar, en canteras y en lagos. Lo que pasa es que todavía no se ha dado la oportunidad, pero sí hay veces que nos consultan y nosotros, bueno, tenemos que ver siempre los lugares, las autorizaciones que se necesitan, etcétera. Perfecto. Bueno, aquí creo que vimos el número de teléfono para contactarse con ustedes. Otra pregunta que llega, aquí está el número de teléfono aquí abajo, pueden hacerlo por WhatsApp para comunicarse con ellos, para preguntarles cuándo, bueno, cuánto cuesta, dónde van a ser la experiencia, cuáles son las fechas y todo eso. Rubén Campuzano tiene aquí una pregunta regresando a lo que era comunicación, que cuál era el propósito de remover el sistema de comunicación. Mencionaste que prefieren de repente usar las señales que usan los buzos, pero cuál fue realmente el propósito de quitarlos, o sea, no funciona tan bien o, cuéntanos, Daniel o Walter. El tema fue así, o sea, removimos el sistema de comunicación antiguo que tenía, porque el cableado ya estaba muy antiguo. Compramos uno moderno, pero, este, se nos complicaba un montón con todo el tema del cableado. Entonces, para hacerlo más simple, principalmente para nosotros, y después por el tema de que el buzo normalmente, si tiene que hacernos alguna seña, ya la seña las conoce, las de buceo convencional, entonces, optamos por no poner la comunicación. el sistema de cableado, nosotros en este momento tenemos unos 37 metros de manguera y unos 50 metros de cabo donde va el buzo atado. A eso le teníamos que agregar unos 30 o 40 metros de cableado y, este, siempre nosotros, el cable que se utiliza tiene, es muy oneroso en costos y, nosotros lo metemos en la pileta con cloro. así que, tenía que ser un cable relativamente bueno, 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 la manguera que estamos utilizando es una manguera especial para ácidos, lo mismo que el cabo y, entre que empezamos a pensar de que, bueno, tenemos que poner esto, tenemos que poner otro, dijimos, bueno, momentáneamente tenemos todo el equipo, lo tenemos para instalar, pero no tenemos en este momento la cantidad de metros de cable específico que necesitamos, es por eso, no, no hay otra, no hay otra razón. No, perfecto, eso es una buena razón, o sea, realmente estamos hablando de equipos bien antiguos y si, simplemente no hay la manera de actualizarlos con lo que nosotros tenemos en lo que es tecnología hoy día, hay que hacer lo que se hace. Tenemos aquí una pregunta de Alejo y él quiere saber, hablando de lo que estamos hablando un poco de mantenimiento, ¿cuál es el mantenimiento del equipo? ¿Cómo lo hacen? No sé, quiere ser en referencia de repuestos, ¿dónde consiguen los repuestos? si de repente falla un tornillo, ¿dónde acuden para ver estos repuestos para, bueno, para que el equipo se mantenga top, ¿no? lo que es el mantenimiento del equipo el casco lleva un mantenimiento muy simple hay que mantenerlo una vez que se termina de usarlo lavamos, limpiamos las ventanas y repasamos todos los sellos con lo que respecta al traje si el mantenimiento es un poquitito más oneroso porque el traje tiene sus años y por ahí le encontramos alguna nueva filtración o algo por el estilo y se sella y lo que son los zapatones y todo lo que es el cinturón se desarman se le pasa un se le pasa una digamos cera o pomada o crema especial que tenemos para mantenimientos de cuero para que el cuero mantenga digamos su vitalidad y después se lo vuelve a armar con lo que respecta a las mangueras regulador de primera etapa eso se lava en agua dulce y se guarda así de sencillo cuéntanos un poco cómo se sienta Daniel tú nos puedes comentar cómo se sienta porque sabemos cómo es bucear con un traje seco me imagino que muchos que nos están viendo ahorita saben cómo se sienta tener el aire entre el cuerpo y el traje pero ahora está también encapsulado la cabeza entera entonces cómo se siente se siente un poco más de repente claustrofóbico o más libre una persona buceando estando bajo el agua con ese tipo de equipo bueno la realidad es es un problema mucho más pesado como dijo Walter bueno se le ayuda a las personas a introducirse al agua una vez que pasan el agua la situación cambia y se vuelve más más tranquila o sea el peso se va desirruyendo la primera experiencia de bueno cada uno vive una experiencia diferente voy a contar un poquito la que yo tuve sí la realidad es que cuando te cierran la tapita y la tornilla le llega el momento de bajar el primero con lo que primero te encontrás es que si quisieras que te pica la nariz o algo ya te ves con limitaciones a mí me pasó que cuando me cerrar la ventanita automáticamente tuve que empezar a compensar y lo primero que haces es poder cerrar los manos hacia la nariz y te das cuenta que no se puede entonces ahí empezás a tratar de compensar tragando la saliva moviendo la la mandíbula una vez que bueno ya se supera ese primer paso al menos en mi experiencia uno ya comienza a bajar y bueno va tomando como todo vas tomando confianza confianza ahí Walter también te explica que hay una forma de voltearse en el piso si es que uno quisiera porque hay una actividad hay una mesa con un domo entonces si se te cayera algo hay una forma que ellos te explican donde te vas a voltear hacia adelante y hay una forma para levantarte que va a ser intentar apoyarte en tus brazos venir hacia adelante y empujarte ¿no es cierto? y también hay una forma de ver diferente totalmente diferente siempre tenés que ponerte por detrás de los objetos para poder verlos pero bueno cada cada uso que sale tiene alguna le pareció más difícil alguna cosita que al otro no pero bueno es muy fácil y es muy divertido realmente la parte que creo que más me captó de lo que dices es te pica la nariz ¿qué haces? porque seguramente en el momento que uno se pone el casco son cuando esas cosas ocurren ¿verdad? bueno aquí hablando un poco de la experiencia de una persona preguntan ¿cuáles son los procedimientos de emergencia? o sea en caso de un pánico de embuso o algún problema y quiere salir rápidamente ¿cómo lo hacen? porque está pesado el equipo ¿correcto? ¡Oops! ¡Oops! Sí ahí te escuchamos Walter verá que se me cierra ahí ahí me escuchan ¿no es cierto? Sí claro es que creo que Guillermo también está apoyando en mute y unmute y de repente estamos haciéndolo a la misma vez ah bueno bueno este perfecto no mira procedimientos de emergencia nosotros le explicamos a la persona que baja primero baja atado cualquier necesidad de salir urgente las personas que están asistiendo de afuera los sacan nosotros el recorrido que hace es bastante corto y después hay un tiempo muy largo y prudencial en lo que respecta supongamos que se quedó sin aire por X causa que bueno no sucede porque nosotros tenemos un manómetro afuera sabemos qué cantidad de aire le queda y es más muchas veces les avisamos que si por ahí el consumo que tienen ellos es importante que si no escuchan el sonido del aire que está entrando por el casco no se preocupen porque quiere decir que estamos cambiando de botellón y el volumen que tiene el traje en lo que respecta a aire es bastante bastante importante puede pasar que alguna persona no nos ha pasado pero puede pasar que alguna persona en cierto momento quiera salir bueno se cobra el cabo se lo lleva hasta la parte baja se le abre la ventana se le gira el casco y bueno vemos la urgencia que había tenido perfecto tenemos aquí una pregunta de Gustavo creo que ya la contestamos pero de repente llegó un poco tarde la sesión y con mucho gusto lo respondemos pero es de nuevo sobre la limitación física para hacer la experiencia parece que eso es algo que muchas personas de repente temen y de repente también es porque han visto la película hombres de honor y hacen que Cuba Gooding Jr. tiene que caminar con una pierna amputada de 12 pasos una escena muy muy chévere entonces cuéntanos de nuevo Daniela cómo lo hacen y si hay alguna limitación física para hacer la experiencia solo para reenforzar lo que dijeron antes en realidad no hay ninguna limitación inclusive en el grupo que tenemos todas las personas pueden entrar y ahí están los álbumes de las distintas experiencias y van a ver que tenemos personas de distintas concepciones físicas en todas en el tiempo que se toma con un baile personas de conflictura mujeres venidas y señores grandes han podido hacer la actividad sin problemas a todos se los ayuda todo el tiempo para caminar para llegar a la piscina para bajar así que no hay ninguna limitación hasta ahora no hemos visto ninguna bueno perfecto estamos llegando al final aquí del segmento Rubén aquí tiene algunos sugerencias muy buenas si de repente quieren investigar sobre las comunicaciones actuales para los equipos entonces muchas gracias por eso Rubén déjame ver si tenemos algunas otras preguntas pero si quiero antes de que se vayan los teletes quiero decirles que tenemos un video que queremos presentar a ver si funciona déjame ver aquí creo que estaba mantenimiento la conexión aquí esto también de Alejo y no sé si la respondieron ya también sobre cómo llega el aire al buzo pero ustedes conectan a una primera etapa o dejan un flujo continuo no es demanda correcto es un flujo continuo o cómo funciona es un flujo continuo y se conecta una primera etapa a un botellón la manguera esta va conectada a una manguera un poquitito más gruesa que le llega al equipo y el flujo de aire lo maneja la persona que está con el equipo tiene para decirlo gordamente una canilla y esa persona va a manejar una cantidad de aire superinteresante bueno muchas gracias a los dos Walter Daniela por venir y hablar sobre esto yo ya estoy listo para que vaya a Argentina ojalá ustedes tengan un día para mí para que yo pueda hacer la experiencia suena increíble poder llegar a donde realmente son los orígenes del buceo de lo que todos nosotros tenemos lo que estamos apasionados son esencialmente los primeros equipos de buceo entonces gracias por compartir con nosotros lo que ustedes hacen y las experiencias que ustedes ofrecen a ver Guillermo si nos puedes poner el video y un fuerte saludos a todos Walter y Daniela no se vayan todavía quédense conmigo para conversar un rato después del show muchas gracias a todos gracias por tomar el tiempo gracias por de nuevo tenernos en su casa los martes en la tarde es un honor para nosotros estar conversando y dialogando con ustedes y hablando sobre las cosas que nos pasionan que es el buceo saludos a todos Guillermo si estás listo pongamos el video un honor te pozyo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.